¡Hola campeones! Hoy tenemos un nuevo video, sí, hoy un nuevo video y hoy tenemos en los pits de GadoMotor nada más y nada menos que el ABO5, así que ABO5, bienvenido a los pits de GadoMotor, ¡corre video! Hoy tenemos entonces en los pits de GadoMotor un Chevrolet ABO5 del 2008, el cual se convierte en una gran referencia por su diseño físico en países como México y Colombia. Este vehículo lo podemos encontrar en versiones como Hatchback, Sedan, Coupé y Cuatro Puertas. Hoy tenemos un hermoso Cuatro Puertas, acompáñenme a conocer un poco más de él y también podemos mencionar que este vehículo tiene un peso aproximado de 1120 kilogramos. ¡Adelante! Hablaremos de la motorización de este ABO. Este ABO cuenta con un motor 1.6 litros, 1.589 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 16 válvulas que generan una potencia en su tracción delantera de 103 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones y 132 newton metros a 3.600 revoluciones. Podemos encontrar en este vehículo un motor de aproximadamente 45 litros, o sea 12 galones aproximadamente y mencionémoslo de esta manera, una de las desventajas que podemos encontrar en este carro es su consumo. Su consumo aproximadamente, ya sabemos que dependiendo la cantidad de aceleración que le demos hace aproximadamente 28 a 32 kilómetros por galón. Su ventaja sería su estética y un poco su desventaja sería su consumo. Como lo mencionamos anteriormente, para su época, este diseño era su fuerte en cuanto a estéticamente hablando. Originalmente, encontramos en este ABO lo que son farolas halógenas, pero acá se le realizó una pequeña modificación y se le cambió por luces LED. Esa es su parrilla original, vemos que de forma stock no trae exploradoras, las cuales generalmente se le ponen. Podemos también encontrar detalles muy finos, como lo son estas líneas en el capó, como lo son sus líneas en sus costados, también podemos evidenciar que tiene rines de lujo, pero conservan su diseño original, como lo mencionamos. Y son un rin 14 en una coraza de 185 por 60. Vemos como tiene unos acabados muy finos, como tiene esta franja de color negro, lo cual hace que sea mucho más el realce. Acá también encontramos otra línea estéticamente muy bonita. Algo muy importante para resaltar es que originalmente este vehículo trae este spoiler, el cual también le realizan modificaciones y le ponen unos de mayor tamaño. Acá también encontramos stop totalmente halógenos y su escape totalmente original. Entonces, como lo mencionamos, estéticamente este vehículo es muy bonito, muy atractivo, por lo cual es uno de nuestros principales agentes para elegirlo a la hora de comprarlo. Encontramos un interior en el Aveo muy convencional. Vamos a empezar hablando por sus retrovisores, también son totalmente manuales, rejillas para el aire acondicionado. En esta versión encontramos un aspecto muy importante y algo que resaltar es que sus vidrios delanteros son eléctricos. Encontramos el timón, sus respectivas bocinas. Es importante también mencionar que en esta versión encontramos una dirección hidráulica. En el lado izquierdo encontramos lo que son sus direccionales, medias, altas y apagado. En su lado derecho encontramos el control de las plumillas y su diversidad de velocidades. Encontramos algo también muy importante, encontramos dos tableros, el secundario, un tablero digital con unos comandos de aceite, puertas abiertas, batería, cinturones y una hora digital. Y en su tablero principal encontramos algo muy convencional como lo son, tacómetros en agujas, trip 1, trip 2 y recorrido total, nivel de la gasolina y temperatura. Encontramos plástico duro en su tablero, rejillas para el aire acondicionado porque esta versión cuenta con aire acondicionado, sus respectivos luces de parqueo. Tenemos también una adaptación de una pantalla y encontramos el control del aire acondicionado, sus velocidades, su temperatura y la respectiva marca D, el aire acondicionado. Encontramos una tabaquera de 12 voltios, un pequeño espacio de almacenaje, una caja de 5 velocidades con su respectivo capuchón para la reversa. emergencia totalmente convencional, totalmente manual, una pequeña guantera, un poco pequeña pero con relación a sus dimensiones, otro espacio para el aire acondicionado y sus espacios de almacenaje son relativamente muy pequeños, es para guardar elementos personales de pequeña dimensión. En cuanto a seguridad, podemos encontrar en este vehículo dos airbags, uno en el puesto del piloto y otro en el puesto del copiloto. Encontramos lo que son también cabeceras, cinturones adelante y también encontramos cinturones en la parte de atrás. Buenas condiciones, buenas características para el interior de este vehículo siendo convencional pero cumpliendo con sus funciones en cuanto a su modelo y versión, control de luces, de luces delanteras, su respectivo retrovisor. En su parte delantera también podemos encontrar lo que son sus asientos en tela convencional pero funcional y ese es el interior del AVEO FIVE 2008. Ahora hablaremos de la parte posterior, la parte trasera del AVEO FIVE. Encontramos lo que son puertas en material plástico duro, la manija de la apertura de la puerta, una pequeña fracción de la puerta en tela, a diferencia que en la parte delantera encontramos elevavidrios manuales, adelante los encontramos eléctricos, encontramos lo que son también asientos en tela, sus respectivos cinturones como lo mencionamos en cuanto a seguridad, contamos con los tres, lado izquierdo, lado derecho y medio y es importante resaltar que para las dimensiones que tiene este auto es un vehículo muy espacioso. Por mi posición de manejo vemos que los pasajeros van a ir relativamente muy cómodos, encontramos un buen espacio en rodillas, un buen espacio en cabeza, lo que lo hace relativamente muy cómodo y amplio para una familia. Bueno, ahora vamos a hacer una corta prueba de manejo y dar mi criterio personal en cuanto a su comportamiento. Vamos a empezar realizando un arranque en pendiente, cómo se comporta, vale mencionar que las condiciones en las que estamos es que contamos con el CUP. Vamos a empezar. Bueno, vemos que tiene un buen comportamiento, arrancó con muy buena potencia para las condiciones en las que estamos. Un beneficio como lo mencionamos en medio de las especificaciones de su interior es la hidráulica, mejora mucho su manejo, se siente muy estable. En sí, el manejo a criterio personal es muy bueno, es muy cómodo. Por eso podemos observar que la mayoría de personas que adquieren este vehículo son jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos como esa destreza, esa habilidad, pero también esa facilidad para manejarlo. Vemos que las dimensiones de sus llantas son importantes a la hora de manejar en una ciudad como lo es Manizales, muchas curvas, muchas curvas, prestan un muy buen agarre. Entonces, bueno, ese es mi criterio en cuanto a la Veo Five. Muy compacto, siendo, digamos así, unas especificaciones básicas, pero muy atractivas para su modelo y versión. Esas son entonces las características y las condiciones que podemos encontrar en el AVEO Five 2008, tanto en concepto motor, concepto estético, de forma interna y externa. Ahora podemos pasar a una sección que me encanta y es escuchar rugir esos motores. Así que, a Veo Five, a rugir. ¡Suscríbete al canal! Continuando con la dinámica, si tienes un vehículo y quieres que aparezca en los pits de GadoMotor, déjamelo en los comentarios y lo estaremos trayendo. Para finalizar, entonces, este video, si te gustó, suscríbete, dale like y comparte para más reviews sobre... Autos. ¡Suscríbete al canal!